¡Suscríbete al canal! La dejamos donde estábamos ya, ahora sí, entrando bien a la mina ¡Bien! Los raptores venían aquí, vamos a averiguar por qué Miren Con que la coalición sacaba osmio de aquí Parece una operación importante Sí, antes las bayonetas de los lancers venían revestidas de osmio Hasta que se agotó la mina, claro ¡Chale! Incidentemente, nos sorprende que tú sepas tanto de historia del Ni Mentes ¡Oigan! ¡Por aquí! ¿Cómo se querría hacer tanta información? Se supone que muchos de los archivos de la COG son... ¿Secretos? ¿Cómo es que sigue habiendo electricidad? Estas viejas minas usan energía geotérmica Mientras existe el planeta, tendrán electricidad Ok No puedo desperdiciarla ¿No hay una gnasher? Ah, que me sigue Ok Tienen que ser gnasher y granadas a tope, ¿verdad? Bueno, la gnasher más o menos Faltan un poquito ¿Aquí qué pez? Ah, no, no Son muchas armas Ajá, mierda No solo metieron los cuerpos de los Locust También sus armas Está inteligente, ¿verdad? ¡Qué porquería! Tenemos Que movernos ¿Por qué habrán traído a los raptores a sus presas hasta aquí? Imagino que están volviendo a su colmena Lo que quiere decir que ahí abajo no nos espera nada bueno ¿Tú crees? No lo sé ¿Te imaginas? Estamos a punto de llegar al tiempo en donde la grabación se me cortaba Así que a ver si Ahora sí funciona como debe ¿Ven eso de ahí? Debe ser su madriguera Más raptores Si Marcus está por aquí Lo está Sí, de acuerdo Vamos a cruzar Ok Vámonos ¿Qué es eso? Ahí, miren Un caparazón Locust No, no es nadie No lo sé ¿Los caparazones Locust son indestructibles? Digámoslo así Si golpeas uno de ellos con un diamante Te quedas sin diamante Lo sé, lo sé Pero ¿se acuerdan de los cristales que saqué de la mano de ese monstruo? Eran iguales Aquí pasa algo Sí, ¿tú crees? Ah, espérame ¿Le puedo pegar? Ah, sí se le puede pegar Acá hay algo Algo interesante Nel, 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 creo que no ¿Por qué me dejas entrar sin ahí nada? Ok Ok Del, si me das permiso, por favor Gracias ¿Eso se puede bajar? No A ver qué tan mal empeoré En esta cosa Porque ya tengo un buen rato Bueno, no juegan mucho jugador Pero no es lo mismo que la historia Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Muérete, 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 muérete Sigue Vas, 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 a mí te mueres Las amas Uy, tú que pepe Eres historia Entendido Regenerate, por favor Gracias Ahí va el otro Las amas Ok, él dijo eso Más que asasamos No, 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 no Creo que no hay más Esperemos Más caparazones locust Fabuloso Estamos en el lugar correcto Pues al parecer Creo Más caparazones Allí hay cristales rotos Habría que acercarse Para asegurarnos De que no son Ya saben ¿Cristales rotos? No No, nomás Es cierto Ah, qué fe Esto es Es un Locus ¡No, mierda! Díganme que no, es lo que creo Los locos, no manches ¡Qué feo! ¿Por qué rayas hay un locos? Ayúdame, 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 ayúdame ¡Ven, ven, 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 ven! No manches, subida Un abrazo subidane Ok, le voy a agarrar esta cosa Ahorita, exacto Por estas cosas ¡No manches! Ok, ya no puedo usar la bolchera Ahí viene el grandante ¡Cuidado, otro de los grandes! Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que haces a hacer un drone? Volver a los pacíficos? ¡No, seguro! Se tiene el... ¿Cómo se llama esta cosa? Mientras son difíciles de matar ¡Es culpa de ese bastardo! ¡Pues acaben con él! Se muere, se muere, se muere ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡No manches, aguanta, aguanta! ¡Me dieron! ¡Aguanta un chorro, eh! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Me dieron, rápido! ¡Aguanta un montón, no manches! ¡Sí, sí, ya te veo! ¿Cómo es que aguanta tanto el hijo de su madre? ¡Bien! ¡Vamos a acabar con esto! Ok, sí se murió, ¿no? Ya no, ok ¡Sale grandado de fragmentación! Ok Mientras menos creo el de allá arriba ¡Nos matamos! ¡Muy bien! ¡Esto se acabó! ¡Vámonos! Pero me quedo casi sin municiones ¡Vamos por ese túnel! Todo este tiempo Los locust no estaban muertos Estaban en capullos ¡Transformándose! ¿En qué? ¿Sin mariposas malvadas? Bueno Avísame cuando se te ocurra una mejor expresión Voy a buscar municiones, espérame Lanza retro, nada No hay municiones Ok ¡Esto caray es así! ¡Ah, mira! Sí, ya aguantó bien el... Esa cosa Desciende por las instalaciones de la mina Ok ¡Ay! Un montón de cuerpos de Yers ¡Uy! Aquí hay más de esas cosas, de las vainas ¡Cuidado! ¡Ahí hay otro! Punto de control Gracias A... A... B... Ok Esa no extraño Muy extraño Ajá Están perfectamente haciendo las nuevas animaciones Me encanta No dispares No lo creo Ya viste las vainas Tienen una parte de... Nosotros De humanos Sí, está raro Está raro, hijo Esperemos que eso se nos resuelva en el próximo Yers Que por cierto Sale creo en junio Algo así Va a haber la beta O no sé, algo más o menos así Va a estar Junio, julio De hoy va a estar ¿Cómo llegó aquí abajo? Será un carroñero de la campina exterior Pues encontró unas cuantas Mierda Más que unas cuantas Hay muchos Wow ¿Qué les pasó? ¡Están descuartizados! A ver si acá no se pueden abrir Venga, ya Espérame, dame permiso Esta ni me da la opción Uff Dale Ok Ok ¿Dónde? Hijo de tu macho ¡Esto nos va a traer problemas! ¡No macho, no macho! ¡No macho, no macho! ¡No macho, no macho! ¡No macho, no macho! ¡No me dejes dar la mugre mucho por favor! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito nada más! ¡Un ratito! Espérate ¡Sólo un ratito! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Un ratito! Espérate hijo, espérate hijo, espérate, espérate ¡Aquí! 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 Llevaré eso Necesitaba mucho, pero mucho No sé cuánto le queda, le quedan 15 Bueno, ¿todavía salgo? Miren eso, otro arsenal, carguen municiones ¡Volto! ¡Volto no lo usado! ¡Volto no lo usado! ¡Ah! ¡No manches! ¡El arco explosivo está acá! ¡Un chorro de Hammerbus! ¡No manches! ¿Sabes qué es lo más inteligente de todo? Que a la... Que aparte de poner la... Las... ¿Cómo se llaman? Las armas, aquí... Las dejaron cargadas Así como de... ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Y tantos cristales ahí! ¡Atención! ¡Tenemos compañía! Ok... ¡El francotirador es a cubierto! ¡Fuego! No manches Vaya dos anticotivos Los fratiradores están al lado Están al contigo ¡Ayuda me ayuda! ¡Uucha el hijo de eso mamá! ¿.Ahora tú? ¡¿Que Pepe?! Hijo, hijo, dale, 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 dale. Perfecto, hijo. Muérete, 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 muérete. Ahí está. Volte al otro. Ay, sabía que eran dos. Hijo de esto, me hice. Eso me sé. Ahí, 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 muérete, muérete, muérete. Ay, hijo de eso, no le corre, hijo. Ay, no, muérete. Muérete, 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 muérete. Muérete, hijo. Hay una cabeza, se mete la mugre cabeza y no se muere. Eh, no te deje, hijo. Ok. Bien, lo conseguimos. Uh. Mejor. Ok, aquí hay un cargobob. Más gracia, sí, mamá, ¿no? Hay dos, hay muchos. ¿Por qué regresé tantos? Un cargador, yo un cargador. Pues puedo creer, tengo que ocuparlo. Siempre quise conducir. Ahí está, sí. Sí, eso se tenía que ocupar. Cargar, está nada. Ok. Entonces... ¡Despejada! Ok. Ok. Ok, está interesante. ¡Hijo, hijo, estoy! ¡Quítate, hijo! ¡Quítate! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! A ver, hijo. Véngase pa' acá, hijo. Véngase pa' acá. Véngase pa' acá. ¡Qué fácil así! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, a ver, hijo. A ver, hijo. Dale, 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 dale. Ah, no. Detrás de mí. Yo me encargo. Dale, hijo. Dale, hijo. Dale. Ok. Esta canción se murió. Ah, sí. Lo bueno es que están muertos. Lo malo es que acabo de destrozar la cargadora. Sí, chale. Una cosa que se me ocurre. ¿Cómo vamos a volver en el transporte de mineral, eh? ¿Por qué lo dices? ¿Por el fuego? Ya destruiremos ese puente cuando sea el momento. Vámonos. No sé, pero yo lo veo como que medio ya algo un poco a tener en cuenta. ¿No lo crees? Porque entramos aquí, pero ahora cómo salimos. La radio. Oigan, esperen. ¿Oyen eso? ¿No es? Sí. La radio de papá. Debemos estar acercándonos. No tengo control. Oigan. Ahí está. ¿Qué? Ok. Pues ya no veo más que más. Mi padre debe estar en una vaina reciente. Búsquenlo. Rápido. Un raptor. Otra no, manches. Cuidado, está disparando. Vaya, cuidado. La cosa rosa, la cosa rosa, la cosa rosa, la cosa rosa. La cosa rosa, la cosa rosa. Como a alguien. Vale, 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 vale. Ahí está. Gracias. La cosa rosa, la cosa rosa, la cosa rosa. La cosa rosa, la cosa rosa. ¿Dónde vas? Tampoco. Vuelete, 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 vuelete. ¿Por qué no? Es la que me textura la carga. ¿Tienen que su textura está medio... Murriada? ... ... Ahí está, no lo que tienes. ¡Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo! ¡Me llamo, me llamo, me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo, me llamo, me llamo! ¡Te tengo! ¡Yo ya cargo! Bueno, más o menos ¡Muérate! 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 ¡Ah! ¡Gelial! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ayúvete! 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 ¡No lo dejó! ¡Ah no manches! ¡No les explota bien fuerte! ¡Ah! ¡Por favor! Bueno, ¿y en cuál de las vainas buscamos a Marcus? No sé, sólo empiecen a buscar Ninguna de éstas parece reciente Tiene que hacer más nueva Sí, éstas sí parecen que tienen un buen rato Dándoles amor y cariño a lo que tengan adentro ¡Del! ¡Kate! ¡Por aquí! ¡Ajá! Si tú lo dices ¡Ah, sí! ¡Mira por acá! Ok... ¡Oh! Ya se encuentra Parece reciente ¡Chale! ¡No manches que se me murió! ¡No manches que se me murió, hijo! ¡No! ¡Por favor, papá, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chale, no manches! ¡Puta madre! ¡Respira, respira! ¡Arriba! ¡J.D. ¡Levántate! ¡Ya basta! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Despierta! ¡Chale! ¡Esta persona es muy bien, Marcos! ¡No! ¡Deja que se vaya! ¡No! ¡No! ¡Chale! ¡Se ha ido! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Chale! ¡No manches! ¡Se ha ido! ¡No manches! ¡Neta! ¡Ah! ¡No manches! ¡Neta! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ay! ¡Si Dios! ¡Si me espante! ¡No manches! Tranquilo, papá! ¡Te tengo! ¡Vaya que aguantó mucho rato! ¡Me impresiona! ¡Guau! ¡Cómo apestas! ¡Pues eso todo está como que conectado! ¡Esta! ¡Es la maldita colmena! ¡Está toda conectada! ¡La gente que metieron en las vainas! ¡Podía sentirla! ¡Los locos no murieron, James! ¡Chale! ¡No manches! Eso supusimos Kate Tu madre ¿Qué pasa con ella? Está viva No le hicieron lo mismo que a los otros No está en una vaina ¿Dónde está? En otro cementerio de larvas Está cerca Llévame Espera La gente de tu pueblo Lo sentí también Durante un rato No sobrevivieron Tanto manches Ya valió Pispiote Oscar ¿Oscar también? No, no creo que Oscar Llorar por nuestros amigos No ayudará a mi madre Buen punto Muy bien ¿Qué hacemos para volver a la superficie? No te va a gustar Creo que no solo no le va a gustar Sino Creo que hasta se va a enojar ¿Por qué no? Es como regresamos Hijo Ok Marcos ¿Cuándo estabas en la vaina Descubriste algo más? Los locos de originales Los grandes Se llaman Sions Son los que mandan Y nos están usando Para crear un ejército ¿Y qué diablos vamos a hacer? Ya veremos Por el momento Nuestra prioridad Es encontrar a la madre de Kate Gracias Marcos Ok Supongo que las casas Están así como que pirámides Supongo que era antigua Inmulsión Cascadas de inmersión Y esas cosas Sí Se cree Esos de cristales también O algo así Más o menos Me llegó el Bulaz Estamos regresando Por el mismo lado Creo que sí ¿Verdad? ¿O no? Así Y ábrele Ok Creo que ya llegamos Sí Creo que sí Dame otro cargador Mierda Hay que quitar Esos caparazones Locust Pues sí De ser posible Antes de que Muy bien Apártense Voy a despejar Antes de que salga otro Lo que no entiendo Es cómo tienen La suficiente fuerza En los Locust Para salir De éstica Por azones No manches Ok Así Yo me hago mejor Sí Buen trabajo Ahora sigamos Gracias Gracias Tú también me mueres También Tú también me mueres Y usted se me muere Bien Bien Lo conseguimos Más caparazones A moverlos Ok Por favor Dime que todavía aguanta Mierda La cargadora Mierda Destrocen ese raptor Ese qué El rap Lo que venimos a Olvídalo Dispara de esa maldita cosa M spa Murete Ta esta otra vez a Matius tómate su iten Ayúdame 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 hijo Ayúdame 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 A ver, vienes para acá eh ¡Muero! Esto me interesa Esto más Antes de llegar a la próxima animación Aquí hay más Ahí hay más Ok, esto también me interesa Y ellos se mataron a los demás El raptor ha caído Vaya, y la cargadora también Wow, ok Muy bien, vamos a buscar un túnel de salida Para volver al transporte de mineral Está bueno, está bueno ¿Han tenido algún problema para llegar? Por lo que recuerdo, era un paseíto ¿No? Nada serio Y hay camino de vuelta, ¿no? En teoría, más o menos No como tal, pero Algo así Pero, ok Esa cosa me gusta Punto de control Aquí viene otra cosa Cuidado Enjambre Y Quítanse, quítanse por favor Ok Me dieron Hijo de hijo mate Tú Muérese Y luego matamos al otro Y usted también Se me muere Ah no maldita Pez Te tengo, aguanta Qué pez Cómo reírse Se bajó así Tú qué pez Ah, ya vi por qué Tiene un mugre Arque Otra vez Ayúdame, ayúdame, ayúdame Gracias Ya estás de vuelta Te gusta, ¿eh? Muérete 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 Te me moriste Gracias Y tú también te me mueres Por favor Gracias Muy bien, James Ese transporte de mineral ¿En qué estado se encuentra? Eh Ah ¿Ardiendo? ¿Ardiendo? Papá Yo me encargo Jejeje Sí, digamos que estoy en el mejor estado Posible Ok Oye, Marcus A ese tipo lo vimos al bajar Nos estamos acercando ¿Cuál tipo? ¿Esto? Es que en sireneta Qué pez ¿Qué pasó? Me dan un tal Echarlo de cristal Debes a ver qué pasó Ahí Ok Aquí no hay nada Hay más adelante Prepárense Ok Ok Por si acaso Pues yo aquí no veo No lo suces Vamos a quemarme esta cosa No veo No veo No veo No veo Yumi derribado Nidos A ver si Me emocionas Me emocionas Yo me iba a saltar su balance Rápido, ya casi llegamos No manches, me fallo Esta si la agarré bien Punto de control Uta, no manches Esta parte, ya se que Bueno, ya llegamos al punto de control y llegamos a los 30 minutos Así que vamos a dejar el El episodio de hoy, así que gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos hasta un próximo video Adiós